La trinchera es PCM, no es lo mismo la Sierra Sánchez 9mm, PCM Producciones, está aquí Cierro los ojos sobre el beat, me dejo llevar, intento fluir Si hay algo que decir, ven y dímelo a mi Un tampón de clonar, no basta para escribir Tu peor momento es el que más te inspira, mi mejor momento el que te desespera Arañas la pared como un gato persa, tiemblas al escuchar los pasos de la bestia Es algo irreversible, algo inevitable, amo la música como quise a mi padre No he visto luto, de luto tengo el alma, no es de metal pero 9M es mi arma Por el trato recibido, chapó, por todo el tiempo invertido, chapó No es interés y menos manutención, el colectivo es la trinchera bros Acércate, da tu brazo a torcer, no es lo mismo ser que parecer En la calle no importa el porqué, aprende y nunca dejes de crecer Acércate, da tu brazo a torcer, no es lo mismo ser que parecer En la calle no importa el porqué, aprende y nunca dejes de crecer Atento al tacto de estas manos frías, es cosa mía, más sentido en mi uniforme que el de un policía Cansado ya de tanta bladuría, de tanta tontería, anda quita tu bisutería Cada letra es el reflejo de mi estado anímico, el rap y yo somos un híbrido Decidido a poner fin a los críticos, entre mis manos te hago líquido Con cada verso químico preparo la carnicería, solo por amor mataría Sin dolor no sentiría nada, es la calada del placer, la palabra del poder Decidir quién quieres ser para cuando acabe el juego Dejo cosas para luego, siente el tuero, siente el fuego Vivir para morir sin miedo, escribo sensaciones sin lágrimas Lo dejé en mis primeras partes Acércate, da tu brazo a torcer, no es lo mismo ser que parecer En la calle no importa el porqué, aprende y nunca dejes de crecer Acércate, da tu brazo a torcer, no es lo mismo ser que parecer En la calle no importa el porqué, aprende y nunca dejes de crecer Una vez más salgo ahí fuera, no sé qué me espera Pisando el infierno en esta acera, el corazón se acelera Es otra razón para poner dirección a la trinchera PCM deja que queme, tu piel como ese fuego que temes Fuego que arde entre mis manos, lo del bien y el mal no está tan claro Cansado de despertar en este sueño roto que me tocó Sigo a fuerte con The Last, dando todo hasta que llegue el final de este sueño ¿Y tú? ¿Tú qué quieres? Aprendí a no esperar a que llegue mi destino Por eso sigo ahí, 9M The Last Acércate, da tu brazo a torcer, no es lo mismo ser que parecer En la calle no importa el porqué, aprende y nunca dejes de crecer Acércate, da tu brazo a torcer, no es lo mismo ser que parecer En la calle no importa el porqué, aprende y nunca dejes de crecer No importa el porqué, aprende y nunca dejes de crecer